Hola, para los amantes de los perros peludos, chiquitos, que quieren una mascota así, que no ocupa mucho espacio, pero les gusta peinar y hacerles cortes de pelo y eso como a mí, tenemos aquí a Frida, ella vino de otro refugio, fue rescatada por Concha Camarena, pero como Concha se llamó Mis Perros Grandes, yo acepté varias de las perros chiquitas de Concha, y esta pequeña, pues como verán, ya le corta el pelo, ya tiene el corte de uñas, ya tiene la vacuna antirábica, el lunes desparasitamos, entonces, y estoy pendiente de la esterilización, pero pues vayan pensando en Frida si quieren una coqueta chinita para sus hijos y cariñosísimas. Gracias.